Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que hayan disfrutado de este veranito en pleno invierno que tuvimos el día miércoles, con temperaturas cálidas superiores a los 30 grados en el centro y en el norte del país, atípicas para esta estación del año. Pero ahora va a llegar el cambio de tiempo. Tampoco se asusten, porque no es que va a venir el frío así de una, que nos vamos a tener que abrigar con todo lo que tengamos de nuevo, sino que va a ser progresivo este cambio de tiempo. Va a ingresar el viento sur, sí, desde la Patagonia y va a afectar toda la región pampeana, inclusive la provincia de Córdoba, dejando algunas de las tan esperadas y ansiadas precipitaciones para el sur cordobés y también hacia el este. Esto va a llegar durante las primeras horas, sí, va a llegar el viento sur que va a decir acá estoy, así que si aprovechaste lavar la ropa, sí, cuidado porque el viento te la puede llevar. Va a ingresar fuerte. Además también va a hacer que las temperaturas desciendan. Tampoco, como les dije al principio, vas a necesitar una campera, ni mucho menos, porque vamos a tener temperaturas más bien templadas. Las que fueron del miércoles fueron cálidas. Ahora, 23, 24, va a estar bien. Capaz que sientas un poco más el fresco debido a la sensación térmica, también a que el sol se va a ocultar. Vamos a tener mayor presencia de nubes en Córdoba capital y en los alrededores. Y hacia el norte todavía queda un poquito de este calor que tuvimos en la mitad de esta semana. El riesgo de incendios sigue siendo elevado. Se estuvieron produciendo algunos focos de incendio en las sierras de Córdoba. Hay que estar atentos porque sigue todavía esta posibilidad con el ambiente seco, con esta tormenta de tierra que va a estar ingresando. Así que cierren las ventanas para que no se les entierre la casa porque vamos a tener un jueves ventoso y con descenso en las temperaturas. Pero si necesitas más información, te invito a que nos visites en infoclima.com. Hasta la próxima y muchas gracias.